Compañeras, compañeros, buenas tardes para todos. Y antes de empezar, les quiero pedir un favor. Que nos pongamos de pie y brindemos un aplauso por el compañero Facundo Molano. El compañero Morales está preso en la Casa de la Argentina por haber sido solidario con los hermanos colombianos, por haber defendido el proceso de Evo Morales en Bolivia. Llegó acá. Y acá vino también el pedido por el que fuera detenido por parte del gobierno colombiano y hoy está preso en la Casa de la Casa. Que este aplauso llegue a sus oídos para creer fuerzas, para sostener la justicia de su causa y para mantener su dignidad. De todos modos, y a todos ustedes, muchísimas gracias. ¡Libertad a los pesos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los pesos por luchar! Este acto sin ustedes no sería posible, lisa y llanamente, de modo que para que nos entendamos, ¿cierto? Son ustedes los protagonistas. Un agradecimiento a los compañeros de APE. Primero, porque hicieron posible esta comunicación. Segundo, porque nos permitieron hoy poderlo presentar este sitio. Como decía la compañera Mirta, nos pareció mejor esperar que esta peste que circula por el mundo nos permitiera vernos la cara frente a frente, en lugar de hacerlo por la pantalla del Zoom. A los compañeros de APE y a todos los compañeros de APE que nos ayudaron para hacer posible este acto, la publicación del libro y esta actividad de hoy. A todos ellos y a todos ustedes, muchas, pero muchísimas gracias. Acá abajo hay un mapa, un plan inferio, plan inferio. Está dado vuelta, me dice el compañero. No, compañero, no está dado vuelta. Lo que estamos dando vuelta somos nosotros, que pensamos como ellos quieren. Y si de aquí está, y lo queríamos dar acá, nos enseñaron cómo era el mapa del mundo. Y es al revés de este. ¿Y por qué decimos que ese mapa es el verdadero? La tierra no es plana, la tierra es redonda. Y en el espacio no hay arriba y abajo. No hay norte y sur, ¿no es cierto? El espacio es uno. Depende de dónde se lo mire. Y ellos nos acostumbraron a que nos miráramos de esta manera. Nosotros abajo y ellos arriba, ¿no es cierto? Ellos mandando y nosotros obedeciendo. Por eso les quería mostrar este mapa. Aquí es oficial, además, que es real y demás. Es otra forma de mirar al mundo. Entonces lo que les propongo y les pido, que vayamos viendo, vayamos desaprendiendo lo aprendido y aprendiendo algo nuevo. Que aprendemos a mirar al mundo de otra manera y con otros ojos, ¿no es cierto? Por eso quería mostrar este pequeño ejemplo de cómo nos acostumbraron a algo. Los de ellos son los poderosos, los que están arriba, a los cuales hay que mirar, pedirles permiso, pedirles perdón, ¿no es cierto? No es así, compañeros. Eso es lo que ellos quieren y nos lo meten adentro. Pues bien, eso es lo que tenemos que dar vuelta. Esa es la primera cuestión que les quería plantear porque me parece que es importante poderlo entender el tema de fondo. Y el tema de fondo es dar vuelta a las cosas, dar vuelta a la tortilla, ¿no es cierto? No va a ser fácil, pero bueno, para eso estamos. La pregunta sería, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que nos den vuelta el mapa, a que nos respetemos de esta manera y demás? Tienen sus explicaciones y por ahí conviene gastar cinco minutos en verlas y analizarlas un poco más. Lo hace un tiempo atrás, cuando fui el día que asumió Evo Morales en Bolivia, escuché a un compañero decir lo siguiente. Dos siglos de esta república, dos siglos, no nos pueden hacer olvidar que acá, sobre estas tierras, hubo miles de años de vida anterior. Si primero esa vida anterior la negamos, la olvidamos y hablamos solamente de estos últimos dos siglos, de aquellos miles de años, ni los recordamos. Y si lo recordamos, es para seguirnos arrastrando. Esto es un dato de la realidad, ¿no es cierto? Ese dato tiene que ver con otra cosa. Dicen los antropólogos, por allí hay un amigo, que acá no murió hace mucho tiempo, Darcy Ribeiro, que fue el alcalde, intendente del río de Caneiro, que sacaba unas cuentas y decía que había el momento en el que llegaron los colonizadores 70 millones de indígenas en la región y que al cabo de 150 años después, ¿no es cierto?, había apenas 3 millones y medio. Y si lo mataron para hacer posible que la riqueza te la dara a través del Atlántico y llegara a formar sus bases económicas del futuro. Y si así se fue construyendo esto. Y como eso no alcanzaba, además trajeron esclavos. Los cálculos que hay dicen que unos 10 millones de esclavos fueron transportados del África a esta tierra. Y otra cantidad igual murió en el camino. Así se hizo esta tierra. Así es esta tierra. Yo ahí escuchaba recién de un acto que hubo esta mañana en La Planta. Un grupo de vecinos, de compañeros, muy pobres ellos reclamaban por lo que todos ustedes, muchos de ustedes reclaman cotidianamente. Por la comida, por el pan, etc. Y en eso pasa un señor que le dice, negros de mierda, había que cagar los batidos a todos, ¿no es cierto? Eso se escuchó en el medio. Y otro que le respondía, ¡Ah, esclavacho, qué carajo te crees! Bueno, esa es la realidad en la que vivimos, ¿no es cierto? Y esa realidad es la que tenemos que cambiar, lo que decía Carina, las preguntas que se hacía Norman, ¿no es cierto? Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Hay que modificarla de alguna manera. Así fuimos construyendo este país, ¿no es cierto? Este país que después vino la inmigración, después de la conquista, la colonización, llegaron para hacerse su América, la América, y la hicieron posiblemente. Y ahora se está revisando eso. Lentamente comencemos a mirar con otros ojos esta realidad, ¿no es cierto? Entonces me parece que, desgraciadamente, nuestro sistema legal, nuestro sistema institucional, se fue construyendo en el momento exacto en el cual esa Europa que nos mandó a Cristóbal Colón para estos pagos era un poco la dueña o la luz del mundo, como se decía. Esa Europa fue la que en definitiva nos mandó sus constituciones, sus formas de pensar, sus formas de mirar el mundo. Este mapa, por ejemplo, de ahí vino, de aquellos tiempos. Y lo seguimos copiando. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene de válido eso? ¿Qué tiene de cierto? Porque hay muchas cosas que podemos y debemos cambiar, ¿no es cierto? Entonces no nos quedemos con el mapa ni con lo que Europa nos mandó. Europa nos mandó en definitiva, cuando llamó aquella constitución del 53, este sistema legal, con el sistema donde hay un parlamento que se paga, pero no se decide, una justicia que nos gusta, y gobiernos que cambian, que cambian y que cambian, pero desde la justicia no llega a la inmensa mayoría del pueblo. Entonces ese es el convite de esa noche, poder conversar y poder dialogar sobre esto. ¿Qué podemos? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo vamos haciendo? Si de alguna manera esta realidad construyó este país y esta es la realidad que nosotros tenemos que cambiar. Acá en este libro, en esta edición, la segunda, incorporamos un capítulo nuevo, esto del Estado plurinacional, que recién nos conversaba con el cachorro Goy, cuando nos pasó a saludarnos, de que en coincidencia con esto, desde algunos movimientos sindicales, se está planteando y construyendo una realidad distinta, donde se piense de alguna manera en unos modelos de Estados plurinacionales, donde hay algunos que van surgiendo lentamente, como el caso boliviano, para ir reconociendo los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos que son el definitivo de los pueblos de esta tierra. Es una larga tarea. Yo lo incorporé como capítulo aparte ahora, como un capítulo más, porque creo que es importante que demos respuesta a esto, que está todos los días en la televisión, en la radio, en los diarios y demás, que los Mapuche, que los Con, que los Wiching, que están pidiendo tierras y entonces se sienten molestos. Los molestos debemos ser los pueblos originarios, donde el que pidió eran dueños del territorio y ellos vinieron a ocuparlo. Eso también tenemos que cambiar y volver a pensarlo de otra manera. Si son tantas y tantas las cosas que tenemos que pensar, este modelo de este Estado que tenemos, también vino con esa cultura europea, con esa idea del Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación suponía que ese Estado reconocía el interés general y eso era lo que mandaba sobre todo a la sociedad verticalmente, patriarcalmente, diría Karina, ¿no es cierto? Y manda sobre todo a la sociedad de esa manera. Lo que hay abajo no se mira, porque abajo somos todos iguales ante la ley. Parsantes, mentiras. ¿Desde cuándo es cierto? Sabemos que no es cierto. Pero se lo vive como si fuera. Se lo practica como si fuera. Entonces, desgraciadamente, ocurre que para la mayoría se lo van sintiendo así. Y de generación en generación se va transmitiendo eso. No somos todos iguales ante la ley. Pero esa igualdad ante la ley que se proclama vive de aquella época, de la Revolución Francesa, vive de aquellos tiempos, de la Constitución norteamericana, de la cual la copiamos. Alberti lo que hizo fue copiada. No tuvo mejor idea. No estaba todavía en los tiempos donde venían pensadores que decían que podíamos equivocar o errarlo, porque había que caminar por los terrenos nuevos. ¿Cierto? No, Alberti prefirió copiarlo. Así terminó sirviendo a otros intereses. Pero copiando a esa institución llegó hasta acá. Llevamos 150 años de esta Constitución. Y sigue vigente, y sigue sin cambiar. Hubo un pequeño periodo allá, por la década de los 40 y pico, 49, con la Constitución peronista, que cambió un cacho, ¿no es cierto? Duró raro. Duró seis años, que no es nada para un régimen histórico, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta realidad de situaciones que tenemos que ir modificando. Porque ese Estado-Nación que se impuso transmite la idea de que lo que se define en ese Estado-Nación por sus autoridades se aplica a todos. Son todos iguales ante la ley. Y entonces nos encontramos con esta barbarie que hoy en día aparece por todos lados. De los pueblos que quieren pensar por sí mismos, que quieren decir, tenemos otra historia, tenemos otra cultura, una respeta enorme, ¿no es cierto? Y en lugar de respetar, ¿qué hacemos? Le mandamos a las tropas federales, le mandamos a la Secretaría de Libia, le mandamos tal y cual, cuando las policías locales no alcanzan, ¿no es cierto? Todos los días. Esto no pasó hace un siglo, pasó ayer, está pasando en este momento, ¿no es cierto? Pasó la semana pasada. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, de qué forma lo vamos cambiando. Y para eso hay un paso, que no es el paso definitivo, ni mucho menos. Pero la idea de ir pensando en esto que se llama Estado, por ponerle un nombre en el impuesto, Estado Plurinacional, reconocer que por debajo de este Estado hay naciones, hay pueblos, hay culturas distintas que tenemos que respetar. Bueno, tenemos que avanzar hacia eso. Tenemos que avanzar y encontrar los caminos para poder construir esto. Esto es lo que me pareció importante incorporar, porque es un fenómeno que no es que está terminando, está empezando, está empezando. Yo recuerdo de aquel discurso de Evo Morales, cuando asumió, dijo una cosa que me impresionó muchísimo. En la plaza, cuando recibió atributos del poder, dijo, hoy ponemos bien a 500 años de resistencia y empezamos otros 500 años para recuperar nuestra identidad. Así son los tiempos de historia. Entonces, yo sé que la preocupación no pasa por acá, la preocupación es mañana, qué comemos, qué hacemos con nuestros hijos, qué pasa en la escuela, pero también pensemos que las tareas cotidianas, después hablaremos al final de eso, ¿cierto? Las tareas cotidianas también tenemos que cambiar la forma de hacerlas para que pase lo que tiene que pasar. Porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que se va a seguir repitiendo, reproduciendo lo que viene pasando. Y no estamos acá para reproducir el pasado, estamos para generar condiciones nuevas, un nuevo tipo de sociedad, un nuevo forma de vincularlo ante nosotros. Para eso estamos en esta tierra, en este momento, si queremos hablar de nosotros. Pero hasta ahora ha sido así, ¿no es cierto? Y esto ha sido, de alguna forma, se ha manifestado bajo unos principios básicos. Esto, el capitalismo como esencia, hoy en día a nadie se le ocurre, muy poco se nos ocurre que podemos pensar en otra cosa. Entonces, y vemos que pasan los gobiernos y cada gobierno siente como una especie de necesidad de ratificar. No, no, el capitalismo es el capitalismo, hay que respetarlo. Va a ser más humanista, mejor, pero vamos a mantener el capitalismo todos los gobiernos y hablo sin excepciones, ¿no es cierto? Desde los más, los más malos hasta los más mejores. Todos han repetido esto, ¿no es cierto? Es esa forma de mirar, de observar la realidad. Y ese capitalismo, ¿no es cierto?, generó otra cosa, este Estado, este Estado que nos somete de esta manera y generó otra cosa que recién Norman hacía referencia, generó esta democracia, esta democracia donde tenemos que manifestarnos en los límites que ella nos pone. Y de alguna manera, digo, por ahí el plato dentro del cual no podemos sacar los pies. Guadiria que a uno se le ocurra pensar por fuera de ese plato. Está fuera del mundo, ¿no es cierto? Pues bien, empecemos a pensar fuera de ese plato, empecemos a pensar fuera del mundo. Democracia, este Estado, ¿no es cierto?, y este capitalismo van de la mano, van los tres agarraditos de la mano sofriendo sus intereses. Entonces uno se encuentra paradoja, qué sé yo, ahí veía unos diarios por ahí y decía que, ¿cómo es esto?, que ocurre que la miseria crece en la sociedad pero los ricos son cada vez más ricos. Bueno, es eso, esa es la alianza de estas tres instituciones o mecanismos o formas de pensar. Si capitalismo, democracia y Estados van de la mano y si van de la mano para construir esta realidad y eso es lo que tenemos que ir modificando. De alguna manera por allí va el camino que nosotros podemos hacer. Hasta ahora ha habido gobiernos malos, regulares, algunos mejores, ¿cierto? Y los más mejores de todos, permítanme la frase, llegaron hasta un punto en lo que se llaman los gobiernos progresistas, ¿cierto? Cada tanto aparecen, aparecen y desaparecen y vuelven a reaparecer y son vistos como todos por lo mejor que nos puede pasar. Y está bien que sea, siempre es mejor eso que lo más reaccionario, siempre es mejor, ¿cierto?, un Kirchner que un Backe, no quedan dudas. Pero, ¿por qué no vamos a conformar con lo que tenemos a mano y no empecemos con lo que hace falta, con lo que necesitamos, ¿cierto? Y necesitamos otra cosa, necesitamos un tipo de gobierno y un tipo de sociedad diferente. Y ese tipo de gobierno, ese tipo de sociedad, no esperamos que la construyan otros, la vamos a construir nosotros o no se construirá. Y cuando digo nosotros, digo en esto, pienso en ustedes, en sus hijos, sus hermanos, yo. No sé quién es el micrófono, pero parece que no me gusta lo que estamos diciendo. le gusta muchísimo, se emocionan. Decía que eso depende de nosotros, de ustedes, de que podamos cambiar esto en algún momento. Y ese es el camino que tenemos que ir recorriendo. Hoy, es cierto, ocurre que estamos a 30, casi 40 años, 38 años de haber llegado a esta democracia. En el 83, ¿no es cierto? Alfonsín en la plaza, miles y miles de jóvenes aplaudiendo y Alfonsín diciendo que la democracia se educa, se cura. Pasaron los años, pasaron 10, 20, 30 años la democracia siguió, un gobierno sucedió a otro, todo se cumplió, normalmente, somos un país, una maravilla, ¿no es cierto? Y ocurre que estamos peor que antes, estamos peor que hace 40 años atrás. Sí, hemos conquistado libertad, pero perdimos muchas más cosas, perdimos derechos, ¿no es cierto? Entonces, ocurre que pareciera que hay algo en todo esto que no anda, hay algo que no camina, hay algo con lo cual nos están englupiendo y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para cambiar ese algo, no tenemos que esperar que, no sé, triunfo gigantesco y maravilloso proceso revolucionario, vamos a pelear por eso, pero hay cosas que podemos ir haciendo todos los días y las debemos hacer todos los días, porque yo creo que las grandes puebladas, las grandes rebeldías populares, y hablo del octubre del 45, del 69 y del cordobazo, del 2001 y del 2002, cuando los millones salen a la calle, derriban gobiernos, cambian situaciones, pues después no se sostienen, después no aguantan, después no duran, ¿no es cierto? Entonces vuelven los de antes, pero vuelven peores, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar que hay algo en nuestro pensamiento, nuestra forma de mirar las cosas por la cual pareciera que hay que mirar de otra manera. En el 45 surgió un movimiento de los gigantescos, ¿no es cierto? Pero fue naufragando, fue perdiendo sus derechos, sus organizaciones y demás, ¿no es cierto? Y hoy en día lo vemos a la cola del sistema, robando que el capitalito le dio un cachito más, algún menú más de paz, ¿no es cierto? Sin mirar que al costado de ellos, al costado de ellos nacía otra cosa, nacían los pobres de toda pobreza, ¿no es cierto? Y que para esos pobres ellos no tenían respuesta, y la respuesta que tenían era en definitiva cerrar la cortina, bajar las puertas, no dejarlos entrar, porque claro, molestaban, esos pobres trabajaban por menos de lo que ellos ganaban, por menos derechos que ellos tenían. Entonces decían, si dejamos que los pobres se metan acá, si dejamos que los pobres se multipliquen de esta manera, nos van a bajar el salario a todos, y es cierto, y es cierto, tienen razón en eso, pero un poco de solidaridad hubieron obligado a pensar que tenían que pensar en el modo de qué forma común abrimos entre todos las puertas para cambiar las cosas y no cerrarlas hacerlos para que estos pobres, todas las pobrezas tengan su lugar en el mundo. Muy bien, entonces digo que me parece que ha surgido o va surgiendo a los costados del viejo movimiento sindical, al costado del movimiento obrero, al costado de las reivindicaciones de eso que fue considerado el sujeto capaz de transformar la historia, hay surgiendo otro sujeto, otro sujeto que está fuera del sistema, que lo mandan allá, al rincón, en la frontera del sistema, para que si pueda sobrevivir, sobrevivir, y si se muere mejor, menos boca para alimentar, ¿no es cierto? Entonces, ese nuevo sujeto es el que de alguna manera queremos pensar en el porén, ¿no es cierto? Y queremos decir que el sistema institucional que tenemos, esta democracia, este capitalismo y este Estado, no sirve, no sirve. Vamos a pelear para cambiarlo, vamos a multiplicar a las organizaciones que le peleen para cambiarlo, pero también vamos a ir desarrollando cotidianamente formas de irlo cambiando, no vamos a esperar que el sistema cambie con una gigantesca rebeldía popular, vamos a tratar de construirla, todos los días con un poco más de fuerza, sabemos que un día vendrá, como en 1945, en el 69, en el 2001, seguirá bien, cada tanto de la Argentina la rebeldía reaparece bajo formas recibas y volverá, seguramente que volverán como las flores florecen todos los años, también las rebeldías volverán a florecer. Pero cuando florezcan, lo que queremos esta vez, que florezcan un nuevo definitivo, que florezcan un nuevo definitivo que pueda soportar el peso de la historia y el peso de las necesidades que tiene. Y ese protagonismo está en los nuevos sectores, en aquellos que hoy en día desde fuera del sistema quieren un lugar, pero no para reproducir el sistema, quieren un lugar distinto. Por eso lo que les proponemos es que vayamos pensando de qué manera podemos hacer ya una sociedad distinta. Y lo podemos hacer pensando en las cosas cotidianas, pensando en la salud, en la educación, pensando en el trabajo, en la producción. No pensemos en nada extraordinario, no hace falta leer 40.000 libros para saber esto, ¿no es cierto? Sabemos que hay otra forma de proporcionar la salud. ¿Con cuántos médicos nos han conversado en estos tiempos de peste y pandemia, ¿no es cierto? y decían que justamente el modelo sanitario argentino, que es el modelo sanitario del mundo en general, es el que más ha atentado para que no se pudiera prestar la atención debida a esta pandemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya ha destruido, ya ha desorganizado todo el sistema de atención básica de la salud. Y nosotros podemos mejorarlo, hoy lo podemos hacer, no dentro de 30 años, hoy lo podemos hacer. El país está trasplantado de las construcciones de la sala de atención primaria con los nombres distintos que pueden tener por provincia y demás. Pues bien allí, el pobre, el más pobre, desconfía, no cree, porque nos llevan los días a las 4, a las 5 de la mañana para darles 4 o 5 turnos y que no hay remedio. Ahora, eso está en manos muestras, eso inclusive ni siquiera ya tiene su presupuesto. ¿Por qué no peleamos para tener su centro de salud humana del pueblo? ¿Por qué en lugar de perderlos en internas interminables, ¿no es cierto?, para ver quién va a ser candidato a aconsejar suplente de quinto lugar, ¿no es cierto?, ¿por qué no pensamos de qué manera nos apropiamos de esos centros de atención primaria? Lo hacemos nuestro y exigimos a los diferentes consejos deliberantes que aprueben ordenanza. Sabemos cómo hacerlo. Todos los militantes barriales saben cómo funcionan los consejos deliberantes, las debilidades que tienen, cómo comenzamos por la buena, por la regular o por la mala, a los consejales y al intendente para que aprueben determinadas cosas. Y ahí les podemos arrancar que nos permita que sea el pueblo, el pueblo de la jurisdicción, del centro de atención primaria que vote, determine y llame la comisión popular para manejar el centro de salud. ¿Qué es manejar el centro de salud? No es atender al enfermo, pero sí asegurar que los médicos vayan, asegurar que los medios estén no se vengan, ¿no es cierto? Eso lo podemos asegurar, podemos administrar la salud en el barrio, y la salud en el barrio es más de la mitad de lo que hace falta para la salud, ¿no es cierto? Y eso está en nuestras manos, compañeras y compañeros, no está lejos, cada cual sabe en su barrio dónde funciona el centro de salud y de qué manera con los vecinos lo puede hacer propio, ¿no es cierto? Con esa pelea está en nuestras manos, no lo hacemos porque yo creo que el mapa, el mapa lo impide. Hemos incorporado otra cosa en la cabeza que nos dice, no, eso no se puede hacer, que si no lo sabemos, no podemos, sí, sabemos y podemos, entonces pongamos el esfuerzo en eso. O cuando viene el fracaso educativo, ha pasado un año entero, un año y pico ha pasado, donde los chicos no fueron a la escuela y no fuimos capaces, no fuimos capaces de generar escuelas propias, de generar escuelas en las casas de familia, de generar un sistema educativo paralelo al sistema que tiene, porque si el Estado dijo, ah, si el Estado dijo, vamos a hacer el caso, no, 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 entonces no fuimos, perdimos un año y pico, no teníamos todas las condiciones para poder avanzar y generar un sistema educativo propio de nosotros mismos, ¿no es cierto? O la producción, que es lo más interesante posible del nivel. Venimos alentando, diciendo, impulsando, generando las condiciones para que la producción quede en el malo nuestra. Vamos a empezar por lo más elemental. Yo sé que hay muchos ejemplos de compañeras y compañeros que lo están haciendo, con las huertas familiares, los sitios comunitarios, y de allí pasar, inclusive, a producir alimentos para nosotros, para los vecinos, y para cambiarlo en la sociedad, levantarlo como sea. Lo primero de avanzarnos para la producción es avanzarnos para producir el alimento, porque evidentemente yo no creo que la situación en los próximos tiempos mejore. Es muy posible que se mantenga un vuelo peor y llegarán tiempos peores, posiblemente, y donde inclusive la asistencia estatal que se está recibiendo por ahí no deje o no pueda mantener los niveles que hoy en día tiene. Y entonces la comida que podamos fabricar nosotros mismos va a ser clave para poder subvivir. Entonces creo que eso es una primera tarea. Producir para nosotros, producir para los vecinos, producir en definitiva alimentos para que se haya el sustento que nos permita subnubir a esta crisis. Eso es un elemento básico. Y de allí podemos pensar en otros modos de producción. Podemos pensar en qué en el lugar que tenemos y con los recursos que podamos allegar, no es cierto, podemos poner en marcha otras cosas. Podemos crearlo ahí dentro de las capacidades que tenemos una cosa elemental, el banquito de las mujeres, que la compañera es responsable y que esperamos en el interviene que empiece a funcionar realmente. Y que lo ponga a las mujeres y que lo dirija a las mujeres y que sea fundamentalmente para la compañera. ¿Por qué? Porque evidentemente y por por lo que fundamentaba Karina, ¿no es cierto? Las mujeres son el alba mártir del fundamento del funcionamiento en el barrio y sin ese funcionamiento va a ser muy difícil que podamos arrancar y tener un tipo de vida distinta. Entonces démosle la responsabilidad que durante siglos ha estado el varón y démosle a las compañeras y también para esto, para que sean niñas las que pongan en marcha un nuevo sistema productivo. Un sistema productivo donde no haya patrones ni explotadores ni explotados, donde en definitiva la gestión cooperativa, el trabajar unos con otros y juntos y por lo mismo sea la tarea básica. Ya sé que esto es difícil, es difícil porque llevamos siglos de otra cultura, pero si no lo tratamos de hacer nunca va a pasar. Entonces asumamos el compromiso de intentarlo, de caminar por sus nuevos territorios. Yo creo que esa es la manera para que con este tipo de tareas vayamos construyendo una sociedad distinta. A la par de esto, mi señor, a la par de esto vamos a tener que ir pensando de qué manera vamos defendiendo lo que vamos consiguiendo, de qué manera somos capaces de defender lo propio, defender los comunes y vientos, con lo que sea necesario, con lo que tengamos a mano, con lo que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Porque evidentemente el sistema no se va a quedar quieto, le va a molestar que hagamos cosas por cuenta nuestra y cuando eso le moleste que tengamos la capacidad de poder responder, ¿no es cierto? Esto no quita, sino todo lo contrario, las perspectivas de transformaciones revolucionarias, de un movimiento de rebeldía generalizada, de un argentinayo, de una agresión, o el nombre que le queramos poner. Pero mientras vamos a preparar esas condiciones vamos a su vez creando condiciones para ya, desde ahora, generar la base que pueda sostener ese momento del triunfo. Acá hubo triunfos populares, en más de una oportunidad, y en más de una oportunidad ese triunfo fue frustrado porque no fuimos capaces de defender y sostenerlo. Entonces construyamos ahora las condiciones para defender y sostener ese triunfo futuro. Estoy seguro, el pueblo argentino ha dado muestras durante muchas generaciones una visión capaz de hacerlo. Y seguramente lo va a repetir y todos los días está ahí en el orden. ¿O acaso no sabemos para qué están los fundadores, los subsidios y los planes sociales y demás que el gobierno entrega? Sí, los entrega básicamente por la presión y los entrega además para evitar que estas insurreciones crezcan. Pues tomemos lo que el Estado da, arranquémosle todo lo que podamos y peleemos y peleemos con más fuerza todavía. que le demos condiciones para ir caminando. No nos quedemos solamente con la bolsa de comida o con el plancito. Pidá, nos exigamos más pero simultáneamente además de exigir y pedir más hagamos más. Hagamos cosas que le den continuidad y que le den permanencia a lo que estamos diciendo. Yo creo que estamos en el momento exacto para esto. En estos días se va a firmar seguramente las próximas semanas el acuerdo con el FBI. Nunca recién conversamos con compañeros y nunca en la historia hubo un acuerdo con el FBI que fue a favor de los pueblos. Siempre fue el copo de los policías y no va a ser distinto. Pues bien, ahora este acuerdo volverá a agarrarnos del co-gosto y va a costar un poquito más la soga que tenemos que tener. Pues bien, aprovechemos, ¿no es cierto? para que podamos comprender con mayor forzalice y mayor fuerza lo que tenemos por delante. No va a cambiar nuestras relaciones cotidianas. Si no es cierto tenemos garantía que el Estado no es mapa da una vuelta roca más para seguirnos ajustando. Pues bien, frente a ese ajuste del Estado tenemos respuestas. Tenemos la respuesta en la calle para defender esto y tenemos la respuesta de ir construyendo nuevas realidades sociales, construyendo realidades sociales que nos permitan alimentar el futuro. Esto es lo que Tallerín es lo que le quería transmitir. No es ninguna conclusión final de nada. Es el inicio de tareas, es el comienzo de tareas. El comienzo de tareas es que además yo lo que digo, 70% de las compañeras y compañeros están acá forman parte de organizaciones sociales. Tienen allí la posibilidad de transformar esto. No hagamos de las organizaciones sociales el amortiguador para frenar la lucha. No, hagamos de eso el elemento impulsor para que esta pueda crecer, no para irla parando. Y ahí está en definitiva lo que les quería transmitir, lo que les quería decirles y encontrar en este texto acá, los puntos de arranque, las ideas iniciales para poder avanzar. Los espuelos siempre han dado ejemplos de la voluntad que tienen para cambiar y casi siempre eso se intenta cambiar la otra gama por una o por otra razón. Pues ahora generemos las condiciones para que en definitiva esta vez sea de una vez y para siempre. Y ya vendrán retos futuros con los cuales habrás que atender. Pero ahora es muy claro lo que tenemos por delante. Y tenemos por delante una Argentina que está siendo vaciada, que está siendo desmasada, que está siendo dividida, que está siendo permitada y que en definitiva es un país que está a la deriva y que está a disposición de aquel poder mundial que se quiera apropiar de una Patagonia vacía. Pues bien, en este país y en el cual tenemos que desarrollar esta patología. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias y preguntas que quieras hacer a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.